Lilian Francisca Toro explicó por qué le dio la espalda a las reformas del gobierno Petro. Las gobernadoras del Valle se refirió al paquete de reformas sociales del Gobierno Nacional. Durante el gran debate de candidatos por la gobernación del Valle organizada por el país, los candidatos Lilian Francisca Toro, Santiago Castro, Oscar Gamboa y Ferney Rosano discutieron las principales propuestas para la región, pero también se pusieron sobre la mesa varios temas de coyuntura política como el gobierno nacional. La ex gobernadora y ex líder del partido de la U habló sobre las razones por las que esta colectividad no respaldó las propuestas del presidente Gustavo Petro. La coalición se rompió porque no aceptamos la reforma a la salud ni la laboral, señaló la candidata a su cera Clara Luz Roldán. En medio de este bloque pregunta sobre el panorama político el candidato Santiago Castro del Valle libre, tildó de desastre el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero además le pidió a la ex gobernadora, Lilian Francisca Toro, asumirlo. Según Castro, Toro ha sido socia al gobierno y habilitó las reformas, pues su partido fue de gobierno. Engañaron a los colombianos diciéndole independientes para después votar la agenda de la salud y la agenda pensional. Asumo que oprimos inicialmente coalición de gobierno. Uno en el Congreso quiere que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a Colombia. Respondió Toro ante estos señalamientos. Además, la ex senadora explicó por qué, aunque inicialmente el partido de la U respaldó el paquete de reformas, en últimas le dio la espalda a las propuestas del gobierno. Hicimos unas líneas rojas para la reforma tributaria. El presidente las aceptó y aprobamos la reforma tributaria. La coalición se rompió porque no aprobamos la reforma a la salud y no votamos la reforma laboral tampoco, destacó. Incluso la ex gobernadora del Valle advirtió que desde la coalición le pidieron al mandatario cambiar muchos puntos de la reforma porque acabaría con el sistema de salud.